¿Habrá justicia para Marielena Ríos? El presidente pidió que la FGR revise el caso de la saxofonista atacada con ácido, luego de que un juez de Oaxaca le otorgó prisión domiciliaria a su agresor intelectual. Esto es lo que sabemos del caso. Marielena Ríos se convirtió en un símbolo de lucha, luego de sobrevivir a un ataque de ácido, cometido por dos hombres quienes le arrojaron una sustancia que le dejó daños en el 90% de su cuerpo, el pasado 9 de septiembre de 2019. Por el ataque, había tres hombres detenidos, uno de ellos se suicidó cuando estaba en prisión, mientras que el presunto actor intelectual, el exdiputado local del PRI y su expareja, Juan Antonio Vera Carrizal, se entregó. Desde su ataque, Marielena ha recibido amenazas y pese a ello, el gobierno le ha limitado las medidas de seguridad solo al estado de Oaxaca y ya no a la Ciudad de México. En tanto, tras la decisión del juez, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, ha asegurado que el presunto agresor no saldrá de prisión y que esta decisión podría ser peligrosa en un estado con altos índices de feminicidios. Sin embargo, la saxofonista ha denunciado en sus redes sociales que pidió ayuda del gobernador, pero este no atendió los llamados. ¿Qué opinas al respecto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!